Han pasado horas desde la última palabra, solo silencio, alargándose por siempre, como el horizonte. ¿Algún día llegaremos a nuestro destino? ¿O solo soy una parada en su corazón? Si Bombón y Bellota son los faros halógenos de este auto familiar, eso significa que soy el faro posterior roto. ¿Acaso existe algo que pueda frenar esta gran barricada emocional? Luz roja, son 450 terahercios. ¿Paso sin fondo y tienda? ¿Vamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, venga por aquí, andando! ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Y ahora? ¿La talonera de los robos sensibles? ¡Burbuja y su ópera de perritos! ¡Profesor! ¡Oiga, profesor! ¿Oyó eso? ¿Gulna? ¡Ajá, qué bonito! ¡Profesor, no está escuchándome! Sí, mis zapatos son cómodos. Voy a la tienda de regalos. A veces el profesor me trata como si fuera invisible. ¿Soy invisible? ¿Acaso es mi nuevo y triste superpoder? ¡Una lámpara bonita de perrito! ¡Debo tenerla! ¡Necesito tenerla! ¡Burbuja! ¡Hora de subir al auto antes de que te olvide! ¡Oh, olvidarme! ¡Oh, olvidarme!